... Es una cuestión interna. Es una cuestión interna de Chile y ahí yo no tomo ningún tipo de... ¿Su relación con él? Y asistí a aquella ceremonia tan dramática y cargada de simbolismo... ...cuando el general Pinochet le entregó al presidente Elwin. Hoy, diez años después, asistimos a esta nueva ceremonia... ...en un país que ha ido avanzando en su institucionalización... ...en un país que ha ido avanzando en su institucionalización... ...en un país que ha ido avanzando en su institucionalización... ...no gente. ... ¿Quién es Ed? ¡Ed! 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 ¡Shh! ¡Frente!